En la noche un dedo acusador señala el botón que se debe derribar Detrás de él está el obrero que el cacique se ganó como enemigo a exterminar Fue cañonado por un frío fusil y escoltado por la terrible desolación De una madre y unos hijos que ven desaparecer Al padre en manos de la ejecutor Vacinado en un viejo camión junto a otros impuros de ideología y contención Abandonada, cañada, presa por el miedo a la falta de puración Curvas de incertidumbre esperan mientras que a la mente le asalta la desazón ¿Qué será de lo que dejo aclar si si algún día por día de nuevo la tierra va a hablar? No lo llames guerra, habrá abuso de sal en luz del general Desoñaciones y cruzadas que se comportan con asesina impunidad Y donde están los héroes, nuestros padres Los que un día enteraste en las forzas de tu fascista proceder Eusretina y Navatorina no están muertos, aún respiran Allá hay vida, nuestra vida, bajo escombros de ignominia Que pretendas matar primero con balas y después con olvides que mor Verás que por encima de tu miseria traición Se mostrarán las fotos miros y romeros de frondoso y de nuevo corazón De los labradores y obreros que piden salida El seguroso panteón No lo llames guerra, al abuso del sable del general Desoñaciones y cruzadas que se comportan con asesina impunidad Y no lo llames guerra, al abuso del sable del general Desoñaciones y cruzadas que se comportan con asesina impunidad Esa impunidad que violó la legalidad Amparada por señoritos y el cacique ancestral Que decide en la raza quién come y quién trabaja Cuál es el que vive y cuál es el que merece bala No dejaré de buscar hasta que una cuneta ruge Que su última es tan trabada sobre huesos me he grabado por los cu...